Un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña que su sueño era una casita pequeña como para ella que tuviera en el frente un jardín, un jardín con madres el vaso. Un gigante de ojos azules amaba a esa mujer pequeña que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa que no terminaba en jardines, jardines con madres el vaso. A Dios ojos azules tigo y con gracia muy voltereta entró en el brazo de un enano rico, entró en la casita pequeña que en el frente tenía un jardín, un jardín con madres el vaso. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera puertos en esas casas de muñecas que en el frente tiene jardines, jardines con madres el vaso. Música 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 Música